Pero Herodes, el gobernante de Galilea, nombrado por Roma, encarceló a Juan el Bautista por condenar su matrimonio con la mujer de su hermano. Bueno, al llegar a la puerta de Naín, salió un cortejo fúnebre. El muerto era el hijo único de una viuda. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella. Tocó la camilla y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto se sentó y Jesús lo entregó a su madre. Pregúntale si en verdad Él es el que había de venir o si debemos esperar a otro. Maestro. Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Digan a Juan lo que han visto y oído. Caminan los cojos, los ciegos ven. Dichoso el que no pierde su confianza en mí. Esta escena que hemos visto incluye tres personajes o cuatro personajes muy interesantes. Herodes, un sinvergüenza, un rey degenerado. Se había quedado con la esposa de su hermano. Y la esposa de su hermano, Salomé, lo tenía dominado. Herodías, perdón. Y le hizo poner preso al segundo personaje, a Juan el Bautista. Por un lado, un degenerado. Por otro lado, el hombre del cual Jesús va a decir, de los nacidos de mujer, ninguno como Juan. Era el primo. Pero aparte de eso, era el hombre que Dios había enviado para preparar el camino del Señor. Y ahí está. Herodes y Juan. Y en el medio, Juan pregunta, ¿eres tú el que esperábamos o esperaremos a otro? Y se produce un encuentro en el camino. Y en el camino, se encuentran lo que llamamos la caravana de la vida, donde va Jesús. Y la caravana de la muerte, donde va una viuda llevando a su único hijo, muerto, al cementerio. Y ahí está el amor del Señor Jesús. Y Él para en la caravana de la muerte y le dice, muchacho, levántate. Y este muchacho resucita y Él se lo vuelve a entregar a la madre. Donde está Cristo hay vida. Herodes, la muerte. Juan, la obediencia. Cristo, la vida. Qué feliz que es el hombre y la mujer que viene a Cristo y lo toman como único y suficiente Salvador. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Que Dios te bendiga.